Sí, sí come bastante mi marido. O sea, ¿tú lo mantienes? ¿Tú no tienes olifaz? Pues yo sí quisiera hacer una. Yo sí fui bien huila, la mera verdad. Entonces, pues sí pasaron varios piratos por el tesoro. ¿La reproducción es como? ¿Las vamos a repartir o qué? Pues lo mismo que los tickets que vas a vender mañana. ¿Cuánto andas cobrando ahorita? O sea, ¿me estás diciendo que tú eres comediante? No, yo no soy comediante, soy conferenchito. Yo ya me operé, ya no tengo ni matriz. O sea que esto ya se usa para puro recreativo. Dile un piropo. Yo ya cuando conocí a Rigoberto dije, pues ya aquí me quedo. ¿Para qué ando probando? Si como quiera todas saben a lo mismo. Estás casado, oye. A veces. ¡Ah, pinche vendida! Tú dijiste que nunca ibas a estar en la televisión y me traicionaste. Pero no eres del stand-up. Pues no, pero lleno los lugares. ¿Y dejas a Rigoberto por mí? ¿Sí crees que provocas envidia? ¿Eres un personaje? ¿Sí crees que esto es un arma de destrucción masiva? Un frisbee. ¡Ah, pues es que? Uy, ya no quieres que te vean. No, más bien es el solazo, estás viendo que aquí, mucho calor. Muy, no, muy bonita, eh. Muy bonita el clima de aquí, de Monterrey. Pues es que es para que te refresques tú solo. Casi no te mueres de pinche calor y te suda donde se pierde el pinche nombre de la espalda, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Luego tú todavía con chamarra, pues nada más a ti se te ocurrió. ¿Y tú? No, pues yo ni por eso ni siquiera abro las patas, porque ¿para qué te digo? ¿Vestida de piñata no te da tanto calor o qué? No, pues esto lo hago para saber si de perdió me agarran a palos. Ya aunque sea, ¿verdad? En un mes normal, ¿cuánta actividad tienes en la pasión? Pues mira, yo trato de que sean lo más seguido posible, ¿verdad? De perdido, pues unas tres veces por semana. Por lo menos. Sí, porque pues también se te echa a perder, imagínate, en usarla. Hasta que huela a pelo quemado. No, bueno, pues ya depende cómo te guste, ¿verdad? No, yo me hice la brasileña y todo. ¡Señoras y señores! ¡La India y un India y el volante con el escorpio dorado! ¡Hasta que se nos hizo! ¡Muy bien! Andas de gira por todo el mundo, güey. Te he estado siguiendo la pista durante meses, años, y nomás no te... O sea, te adignabas. Yo sé que tenemos un pasado tortuoso. Sé que tuvimos nuestros encuentros, nuestros desencuentros, pero ya perdóname, India yuridia. No, pues es que, ¿qué te digo? Pues me encontré a Rigoberto y ese sí cuesta bastante mantenerlo. Por eso, pues tengo que andar en friega trabajando aquí y allá. ¿Traga mucho, Rigoberto, o qué? Oye, pues imagínate nomás, si le calculas el cuerpo, pues échale por kilo, ¿no? Sí, sí come bastante mi marido. O sea, ¿tú lo mantienes? Claro, soy una mujer empoderada. ¿Y él no trabaja el huevón? Que es que se dedica a redes, ¿tú crees? Ah, sí, casi. Es el que me lleva a las redes, por eso ando bien empinada en eso. Clásico, clásico. Los que dicen que se dedican a las redes son unos pinches huevones desempleados. ¿Verdad que sí? Nomás está aplastado ahí en la computadora, repite y repite el mismo video y lo vuelve a subir, y lo vuelve a subir. Se dedica a darle like. Ándale, él solo allí, vede. Con razón veo que la India y Uribe le dan like a puras chavas, no mames. Pues fue lo que yo le dije, ya ni friegas. Deja tú en el TikTok, se agarra a compartir lo que le gusta. Kareli Ruiz. Yo ni la conozco a la muchacha. ¿Cómo no la conoces? O sea, en persona yo no la conozco. No, y cuando la veas menos la vas a reconocer con ropa. ¿A poco sí? ¿Tú no tienes Olifax? Pues yo sí quisiera ser uno, pero... Pero tú sí tienes talento. Bueno, pues ¿qué te diré? Pero las patas las tengo feas, entonces. Allí no sé, ahora sí que hay que mostrar. Y si de aquí a que me empiece a encuerar, pues ya se me fue el público. India y Uribe, ¿qué ha pasado contigo en todos estos? ¿Tú te acuerdas cuando tuvimos ese romance hace algunos años o ya se te olvidó? Ají, hijo, no, a mí ya se me olvidó. ¡Ah, por favor! Cuando tuvimos, pues es que no ha de haber sido tan efusivo. Claro que sí, me decías, no, 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 que no pares, Scorpio, no te vayas. Eso me decías. Ají, hijo, no, pues es que, no, es que yo, o sea, mira, yo pa' qué tengo que decir mentiras. Yo sí fui bien Huila, la mera verdad, entonces, pues sí pasaron varios piratos por el tesoro. En esa época eras así, como de cascos ligeros, pero además estabas en drogas, entonces por eso igual no te acuerdas. Ay, la frega, no, todavía en droga sigo, todavía sigo, ven, en drogada en varias mueblerías. ¿Cuánto duermes y de qué hora que duermes por lo general? Mira, por lo general cuando ando en gira duermo, si acaso cuatro horas, aunque tenga mucho tiempo para dormir, no puedo dormir, si no es en mi cama. ¿Se despiertas? Ey, sí, tengo ahí el reloj muy volteado, pero cuando estoy en la casa, perdió doce horas, me tengo que dormir. Ay, pobre, no, si te malpasas. Oye, pues es que tengo que reponer las horas de sueño, si no, pues cómo le hago, después no alcanzo a hacer mi jale completo. ¿Y cuándo vas a trabajar o qué? ¿Cuándo te vas a conseguir un trabajo de verdad? ¿Cómo, cómo que de verdad? Mira, mira, ahora de verdad, no, pues tú, ¿cuándo vas a dejar de vivir de los invitados? Yo, yo, yo no trabajo por dinero, yo trabajo por altruismo, los hago famosos a ustedes. Ay, la frega y las reproducciones, ¿cómo las vamos a repartir o qué? Pues lo mismo que los tiques que vas a vender mañana. No, pero pues ese ya me fregó el empresario, entonces ya nos toca de menos. ¿Ya de menos? Ya de menos, pues sí. ¿Cuánto andas cobrando ahorita? Mira, yo ahorita no estoy para dar informes, esto es una entrevista de otra cosa. Si quiere, mande un correo electrónico y allí le informan. ¿Qué crees que te hizo famosa primero? ¿Los audios del Tic Toys? ¿Tus shows completos que se pirateaban? ¿Eh? ¿O tus apariciones ya en los canales del Tutú? No, fíjate que yo me di cuenta que me hice viral cuando fui a un programa en Guadalajara y agarraron el audio y lo empezaron a mandar por WhatsApp. Ahí fue donde me hice famosa con la rutina de la carne asada. ¿Carne asada aquí en la casa o qué? ¿Quién le dijo a los vatos? Que a las mujeres nos emociona la carne asada. Ah, claro. Ahí fue primero por WhatsApp y luego ya llegó el YouTube y luego ya salió el Tic Tock y luego ya, pues ya salió mucha gente con mi voz, pero ya me perdí. Sí, pero o sea, lo empezaron así a reproducir y a actuar todos tus audios. ¿Dónde quedó la mesita? ¿La que se dobla? No sé, creo que estaba acá en la coche. Trátela, trátela. Prepara la carne, ¿no? Sazónala. Parte las salchichas a la mitad. Enreda las papas y las cebollas en aluminio. ¿Sí? Y de repente yo creo que algunas personas pensaban que era una pareja cómica. Hombre y mujer que interactuaba. Por las voces, ¿verdad? ¿Y salsa? No. Pues hazte una, pero que no pique. Bueno, que pique. Una que pique, una que no pique y una que pique más o menos. ¡Amos, cabrón! Es una pequeña imitación que yo hago de Rigoberto, que no habla así Rigoberto, porque toda la gente dice que hable, que hable. No habla así, fue mi manera de imitarlo. ¿Cómo habla Rigoberto? No, Rigoberto, es más, hablo más varonil yo que Rigoberto, la mera verdad. ¿Pero cómo lo hace para saber, para ubicarlo? Por eso, o sea, es lo que quieres que yo te diga. Hombre, sí, va, lo que te digo. Fíjate enfrente, no vas a chocar. No, si vieras cómo me lleva cuando voy manejando. Le va frenando desde acá, me avisa como cinco calles antes de dar la vuelta. Va jugando lotería contigo, ¿no? Casi creo, oye, pues nada más está ahí. El perro, el policía, la luz, el semáforo, lotería. Y así, yo no sé por qué los vatos no tienen confianza que uno maneje. No, pues es que también las mujeres son muy cafres. No, no, pero según las encuestas, hay más accidentes de hombres que de mujeres. ¿Cuáles encuestas tú, Diego Rosarín? Oye, pues yo anduve, yo anduve, yo anduve checando las encuestas allí. Dicen que hay más hombres que chocan que mujeres. Fuentes de Ortiz. Así es, Fuentes Gidedirnas. Fuentes de los deseos. De todas las fuentes posibles se sacó esa información. O sea, ¿me estás diciendo que tú eres comediante? No, yo no soy comediante, soy conferencista. Conferencista, das conferencias de superación. ¿Eres coach de vida? No, más bien caliento cabezas de las señoras para que lleguen bien calientes a su casa reclamando. ¿Es? Sí, eres coach de vida. Ah, bueno, pues. Empoderas a las mentes débiles y las puestas esas andar. Hay que hacerlas andar porque hay mucha mujer sufriendo ahí en silencio. Ah, eres feminista. Claro, pero de las de antes, porque ya ves que ahorita hay mucha ramificación de eso. Sí. Entonces, no, yo soy de las de antes, nada más quiero la igualdad. O sea, si el vato tiene el derecho a irse a pasear con sus amigos y a pasársela bien, pues yo también tengo el derecho de hacer lo mismo con mis amigas, ¿verdad? Claro, claro. O sea, que si el vato anda de huilo, pues no me pidas fidelidad, o sea, es una igualdad pareja para estar a gusto. Claro, pero que se trata de los dos, recíproco. Sí, pero ya eso del odio al hombre y todo, pues no puedo odiar yo a los hombres porque parí uno, entonces. ¿Pariste uno? ¿Uno nada más? Nada más, gracias a Dios, Diosito nada más me dijo, nada más uno, para que vivas feliz. O sea, eres mamá luchona también. También, tengo tres criaturas, dos mujeres y un niño, un solo varón. Órale, ¿y vas por más? No, ya no, yo ya me operé, ya no tengo ni matriz, o sea que esto ya se usa para puro recreativo. Yo soy Dios y hago milagritos, es más, tíralos, te hago otros. Ay, 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 ay. No, pues eso me hubieras dicho antes, para decirle a Rigoberto, tíralos, al cabo el más adelante, me los van a volver a echar, ¿verdad? Mira nada más esa sensualidad, ¿qué huele? A ver, no más. Digo, huele, ¿cómo lo ves? Es lo que te digo, eh, mira nada más. ¿Cómo lo ves esa sensualidad? Oh, pues mira nada más, nada más de ver la retaguardia. Dile un, este, como si no. A ver, ¿dónde se le baja esta cosa? Acá. Dile un piropo. ¿Qué piropo le diría al señor? Oye, pues deja que me oiga. ¡Adiós! ¡Burgay, burbay, papacito, mire nomás! ¡Eh, qué guapo! La traes muerta, y no traes pegue, eh. No, ¿verdad? No, pues estás diciendo que la trae muerta. A mí me gustan vivos. ¿Nunca ha sido infiel? No, la mera verdad, no, desde que me junté con Rigoberto ya no. ¿Por qué que tiene una canita al aire? Es que ya había, ya había caneado varias veces y todas son lo mismo, entonces ya cuando conocí a Rigoberto dije, pues ya aquí me quedo, ¿para qué ando probando? Si como quiera, todas saben a lo mismo. Pero yo he escuchado muchas veces que te dicen que eres comediante. Sí. A ver, cuéntame un chiste. No, pues no me sé ni uno. Cuéntame de tus chistes esos que tal hacen famosa, el que le haces mit, mit. El que luego le haces con el buen chiste. ¡Ese es Teo González! ¿No estás viendo que yo uso dos trenzas y él nomás usa su cola y caballo? Entonces cuéntame de los perros. No, no, pues así me hace Rigoberto, pero no te lo puedo contar, son intimidades mías. ¿Qué tiene para revivir la pasión algún tipo para la pareja? Para revivir la pasión yo sí les diría a todos los señores, es que tienen que procurar que la mujer somos más de caricias, de cosas más tiernas, y ir calentando el terreno, pero no apenas te bajan el calzón y... O sea, espérate, y luego te muerden y te le estiran como si fuera una goma y ver así. O sea, espérate, si no es así gomita para que chacualíe, ¿no? Es despacito. Qué tía, pues parece goma de máscara, a ver si... Imagínate que uno también les hiciera lo mismo. Ah, qué sabroso. No, no, capaz, qué sabroso, ¿verdad? Ah, no, imagínate un jalón, porque ya desesperado, me dice Rigoberto, es como chupar una paleta. Pues sí, pero yo no me aguanto las ganas de llegar al chicle. Al chicle centro de sabor. Yo sí muerdo, yo sí muerdo. Oye, ¿a qué le atribuyes esta forma en que tú empezaste a conquistar territorios? Porque casi siempre eran dos caminos, ¿no? El camino de la televisión, ¿no? De los medios tradicionales, y de repente se abrió el camino de las redes sociales donde algún comediata a través de su canal de YouTube, de repente hacía ese crossover y empezaba en los escenarios. Pero tú estabas en un limbo ahí raro. Y sigo estando. Porque no es como que seas YouTuber. No, no soy ni YouTuber, ni titoquera, ni me dedico a la televisión, pero pues ni soy del teatro, pero también he participado. No, pues es que de hecho mi gira que traigo ahorita sí se llama, porque así soy. Yo soy una revoltura de cosas, o sea, yo soy adaptable. Me adapto aquí, me adapto allá, pero no me caso con nadie. De boca en boca te fuiste recomendando con tu chamba. Así es, pues es que mira, yo cada que me subo al escenario tengo ese compromiso de que cuando yo empecé las giras así nacionales, a veces se me... Nada más dos filas de gente ahí en el semejante teatro para mil personas y dos filillas, no más, dos filillas. Y pues sí se me agüitaban los empresarios, pero yo le decía, no se preocupe, voy a hacer mi trabajo lo mejor que puedo para que esas dos filas a la próxima se conviertan en cuatro. Y luego de cuatro vamos a ocho y así siempre duplicar. Y gracias a Dios así lo he hecho. Lo fuiste duplicando poco a poco. Así es, y pues ahorita imagínate, ya llenamos lugares como... Pues ahí el Auditorio Telmes en Guadalajara, que pues rompió un récord porque pues soy la única mujer comediante que lo ha hecho, tres llenos. ¡Órale, eso está poca madre! Y no es fácil, ¿no? Porque lo hemos platicado varias veces. Casi no hay morras que hagan comedia. Como que las mujeres, no sé por qué chingados, han quedado relegadas. O sea, no hay grandes estrellas mujeres. ¿Por qué? Pues yo digo que también porque ya tiene una criatura y todo eso y la familia sí te atrapa. Nada más que pues a veces te topas con una que nos vale madre y lo encargas a los niños y le sigues trabajando, ¿verdad? Claro. ¿A qué te atribuyes la inseguridad o a qué te refieres? Pues al miedo de que, mira, cuando yo empecé, cuando yo empecé yo tenía 14 años. Era una niña, entonces no me dejaban decir más las palabras. Ya hace cinco años. Imagínate nomás. Era una criatura. No me dejaban decir más las palabras porque como una criatura de 14 años y una mujer va a estar diciendo esas peladeces. O sea, de esas groserías, Cindy. ¡Claro! Mira, mira. ¿Cuál es la grosería más grande que te sabes? No, en mi show nada más lo más grande que digo es chingao. ¡Ay, cabrón! Sí, o pendejo, ya cuando ando bien prendido. ¡Qué bárbara, qué bárbara! A mí me ofende mucho eso de las groserías. Yo soy bien respetuoso. Pero pues es que ya ahorita ya la palabra esa de la UV, ya todo el mundo la traía en la boca cada rato. ¿Cuál, verga? Ándale esa. Sí, no, a mí esa en la boca no, a mí en otro lado. ¿Por qué no? ¿Qué tiene? No, esa sí se usa en otro lado, no en la boca. O sea, tus shows no son para toda la familia, son más para los adultos, ¿cierto? Sí, para adolescentes y adultos. O sea, no tocamos temas así muy fuertes, tratamos de tocar temas muy cotidianos, lo que tú puedes vivir en tu casa, los problemas que tienes con tu señora. Estás casado, oye. A veces. A veces, válgame Dios. Bueno, pues ahí andas, ¿verdad? En busca de tu sugar, mami. Es que sí tengo varias. O sea, es que yo confundo el amor con las ganas de ir al baño. ¿Cómo le hago? No, pues, ¿qué te diremos mientras no te dé diarrea? Porque si no, en los pelos que te vas a meter, criatura. Oye, y justamente lo que te decía, de la forma en que llegaste a la gente, pues también se convirtió en una cuestión al revés, ¿no? Porque de estar en las redes sociales, te invitaron a la televisión. Así es. Y has estado, aparte de las entrevistas que haces, pues también te invitaron, por ejemplo, de juez en ese sofisticado show que se llama Tengo Talento o No Tengo Talento. Ey, también me invitaron. Y al retador también me invitaron. Ahí estuve. El retador en Televisa también. Así es. Entonces, pues la verdad, pues, fueron ahí cosas que salieron. Y dije yo, pues, vámonos. No sé ni qué voy a hacer. No te dijeron, ¡Ay, pinche vendida! Tú dijiste que nunca ibas a estar en la televisión y traicionaste todo lo que querías. Y te dame a mi nana. No, pues mira, pues, vendida sí, pues sí me pagaron. ¿Pero qué voy a decir que no? ¿Verdad? Pues sí, pues ya gratis. También no lo voy a hacer. Yo sí lo hago gratis, por ejemplo. Yo por altruismo. Me gusta que los demás tengan renting. Ajá. No, pues, yo ya estoy haciendo ahorita mi altruismo. Te puedes quedar con las reproducciones. Tú también te puedes quedar con todos los followers. Por fin vas a ser famosa. Por fin, gracias a Dios. Hijo y su madre. ¿Cuántos followers tienes? Ay, no, no sé. La mera verdad. Ay, por favor. Tú vives de followers y aplausos y amor. No vives de dinero, se sabe. Pues sí, pero pues hay los que vayan llegando. Nada más me acuerdo que ahorita en Facebook ya llegamos con los ocho millones. Ay, chica, hay días que no los hago. ¿Eh? ¿A poco sí? ¿Sí? No, pues sí, pero quién sabe. Bueno, de los seguidores. Y ya después, cuando me conecto, pues yo nada más veo que salen un chorro de mensajes. Me apura más leer los mensajes que ver cuánta gente está conectada. Oye, pero ¿cómo te la pasaste en esos proyectos de televisión? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste rara? O sea, obviamente hay muchas diferencias entre que tú controles tu show o tu propia producción a que seas parte de una pinche maquinaria, ¿no? Pues fíjate que al principio llegué nerviosa porque a mí, por ejemplo, a Retadora me invitaron de co-conductora. Yo iba a hacer una co-conducción con Consuelo Duval. Pero ya estando ahí me dijeron, no, mejor te vas de juez. Y yo sí decía, ¿juez de dónde? Porque, pues yo sé, a mí me gusta cantar, a mí me gusta bailar, me gusta de repente allí, pues, jugar alimitada, pero no soy ni imitadora, ni cantante, ni bailarina. Entonces tenía que calificar yo todo eso y, pues, que tengas el conocimiento de la vida, pero no tengo los tecnicismos para hablar. Entonces, eso sí me daba un poco de inseguridad a mí, pues, yo que le digo, báilate. Porque no nada más es calificar, sino decirle una crítica especializada. Así es. Y yo siento que lo difícil es, pues, apagar el sueño de una persona. Porque cuando eres juez, tienes mucha responsabilidad. Tienes que decir la verdad para no verte tan vendido, pero también sin lastimar los sentimientos de la persona. Porque que no me haya gustado a mí no significa que no lo esté haciendo bien. No, a lo mejor si lo está haciendo culero, nomás que tú eres muy vendida y no te da miedo decirle la verdad. No, pues, es que mira, es como a mí, que me dicen, es que no eres comediante, pero tampoco eres conferencista, pero no eres del stand-up. Pues no, pero lleno los lugares, haga lo que quieran. ¡Ah, díganme! ¡Eso, es un pinche que está! Pues sí. En la exclusiva, la idea de Llorida dice que chiquen a su madre todos los que la critican. Sí, es cierto. ¿Cuántas operaciones tienes, Inda? Pues mira, yo me traigo los implantes y este, pero pues me los voy a quitar. ¿Por qué? Porque me las quiero más chiquitas. Es que esas mamadas que todas las mujeres las están quitando, están cambiando ahora para atrás, arrepintiéndose de todo lo que hicieron en su pasado. Es que para qué las quiero grandes y no las saben agarrar, o sea, imagínate, Rigoberto mí así, así como si fuera claxon, o sea, así como de lotero de rancho, pues no. Y luego si uno se atropieza, ¿de dónde se agarra? ¡Álgame! Pues no hay tanta lonja, agárrate de ahí. Sí, imagínate, no, pero yo si me las quiero hacer más chiquitas, me quité el pachiclón porque yo ya, pues, estaba más gorda y rebajé, entonces pues mucha flacidez, me quité el ala de murciélago. Las alas de murciélago. Sí, sí, no, ya parecía escroto, así escurrido eso, entonces, no, a mí no me gustó, entonces me la mandé quitar. Y luego, este, me hicieron también una marcación de cintura porque yo estaba muy cuadrada. Ah, a mí también, pero se me marcaba nada más el calzón. No, pues sí, pero próximamente, ahí te voy a hablar para que vayas a filmar todo, me quiero hacer el mami makeover. Ah, chinga, ¿cuál es ese? El, pues yo ya di hijos, ahora que me arreglarme mi cuerpo. Ah, te vas a hacer de la boca chiquita. ¿Eh? Uy, hombre, pues, eso ya sería la vaginoplastía. No, y esa pa' qué. No, 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 que estas te las trepan pa' acá, la panza te la quitan y te estiran todo el pellejo y con el pellejo yo creo que me manden a hacer una maleta. Oye, en Monterrey hay un chingo de comediantes y son comediantes hombres. ¿Eh? ¿No te costa trabajo ser tú ahorita la que le estés rompiendo la madre a todo el mundo? No, yo nada más llego y me paro, no me cuesta nada de trabajo. O sea, hablo como, eh, como de la envidia que podrías generar y decir, no mames, esta morra le está yendo cabrón y yo apenas sigo aquí en el de pinche bar culero. No, pues, ¿qué te digo? Pues, yo también estuve en ese bar, ¿verdad? Yo de allí también empecé y, y pues, no, yo digo que la envidia no te tiene que preocupar si te la tienen, porque se preocupe el que te la está teniendo porque vive frustrado. O sea, ¿sí, sí, sí crees que provocas envidia? Pues, yo creo que, pues, sí, ¿no? Yo, porque, pues, toda la gente quiere a lo mejor estar, porque piensan de que, ay, anda viajando y llenan los lugares y todo, pero ha sido trabajo, yo ya tengo 26 años en este asunto y, y, pues, no ha sido muy fácil para mí. Pero está, está cabrón como de repente hay gente que la está rompiendo, por ejemplo, en el Monterrey, que son punta de lanza y cuando piensas de repente que nadie puede alcanzarlos, pues, de repente llega otra generación y otra generación y otra generación. Ahorita siento que los güeyes que más están vendiendo, pues, son el pinche brincos dieras, lastimadieras, se le llaman. Brincos. Y tú, o sea, ese cabrón, pues, también es un poco el simi en cuestión de, de cómo, de cómo llegó a conquistar los escenarios a lo que tú estás haciendo como mujer y ustedes dos lo están rompiendo muy cabrón. Pero, pues, es que también brincos no se hizo de, de la noche a la mañana, brincos dieras también tuvo muchos años picando piedras. Brincos dieras y la india yuridia, dos chavos que van comenzando y que están... Imagínate comenzando. No, no, no. Y de hecho, brincos dieras, yo lo invité a que estuviera ahí en mis shows, lo invitaron así para que abriera y, pues, darlo a conocer porque lo querían manejar ahí los empresarios. La india yuridia también, buenísima, buenísima. Yo, 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 de hecho, yo anduve abriéndole, ella me invitó a una gira, perdón, la india yuridia. Los que traía yo, ahí lo querían manejar. Bueno, es que si va a india yuridia, dice que brincos dieras le debe la vida entera. No, es cierto, no dirá lo otro, no. No, hombre, de veras que este ocicón... ¿Cuánto te fue a la comisión? ¿Quién? El brinche brincos dieras que te debe la vida. No, nada, nada, pero pues para eso es, es apoyo cada que... Mucha gente se ofende porque, ay, ¿cómo me van a invitar de abridor? Yo he sido abridora de brincos dieras, del norteño, de varios, y a mí no me da vergüenza, al contrario, se agradece. No, sí, del norteño sí de veras a avergonzar. ¿A poco sí? Pues sí, no mames, ese güey hasta le queda de ver el JJ, imagínate. Brincos ya estuvo conmigo ahí un rato en varios eventos y, pues, ya de ahí, vámonos para arriba. Y a mí me da mucho gusto porque de eso se trata, de que a todos nos vaya bien. Sí, pero, pero, obviamente, pues, todo el mundo quiere que le vaya chingón. Pues sí, pero no puedes obligar a la gente, ¿verdad? A algunos les va mejor que a otros, o sea, en ese sentido, pues sí, se comienza ese pique o sí hay una unión. ¿Qué es lo que tú opinas de esta banda regia? Pues yo digo que ellos sí están bien unidos. Sí. Ellos. Ellos. Lo que pasa es que yo, fíjate que yo soy rara. Por eso yo, este, no soy muy... Sí, pero ahorita no estamos hablando de defectos físicos. No, no, no es esa parte. Ah, perdón. Mi comportamiento. Yo digo que ellos sí se juntan mucho. Yo no, yo siempre he sido muy apartada. La verdad es que empecé. Porque te cagan y huelen feo, me dijiste. No, 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 no huelen feo ni me cagan. No, soy así siempre. De hecho, hasta como fuera del personaje también, yo soy mi mundo. ¿Eres un personaje? No sabías. No, ¿de dónde? Soy un personaje. No mames. Soy un personaje. ¿De qué caricatura? Eh, pues, vos atínale. Este, de Raymond Wright. Ah, la fregada. Chicas superpoderosas. Bueno, pues sí. Sí, Lord Moon. Mira, me tocaría esta. La bellota por mi carácter. Porque tengo, pues, tengo un carácter que no sé, este, cómo se dice, manipular mis emociones. Yo siempre trato de estar muy aparte porque no me gustan los chismes. Yo, por lo mismo mi carácter, voy a una... Uy, qué bueno que no te gusta, si no, ya me lo hubieras cargado, cabrón. Imagínate, ir a una carne asada, uno viene a comer y luego sales y empiezan, ay, ¿qué es eso? Porque yo lo he visto, que salen unas personas y empiezan, ay, ¿te fijaste esto? ¿Te fijaste lo otro? Son re pinche chismos. Y a mí esa gente a mí no me gusta, entonces prefiero evitarla y que me... Prefiero que me digan vieja mamona a que digan, mira, ahí anda en boca de todos. ¿Verdad? Ah, con razón, así te puedo dar o no. Sí, y mucha gente te lo va a decir, pero no es que sea mamona, soy muy selectiva. ¿A poco sí tienes fama de mamita? Sí, pero porque soy muy selectiva con mis amistades. Porque les dices, no quiero ir, o porque no vas. Te invitan, no vas y dices, ah, qué chico mamona. Ahorita no quiero, no, no quiero, no me interesa ir y sí soy muy directa para decir las cosas. ¿Y hubo algún momento o algo que te hizo ser así, que dijeras, no, esta es la última pinche vez que me junto con estos pinches mugrosos de mierda? Pues fíjate que yo creo que desde que estaba yo en la escuela, que me invitaban así a las, pues a las juntaciones que tenían ahí en los muchachos. ¿Tampoco fuiste a la escuela? ¡Claro! ¿Eh? Y no, yo fui bien. ¿Terminaste todo el kinder, me estás diciendo? Eh, llegué, gracias a Dios, graduada con honores de tercero de kindergarten. ¿Eh? Ahí graduada con honores, me salió bien bonito el florero del día de las madres. Y desde entonces dijiste, a la chingada con la gente. Sí, no, no, de verdad me desespera mucho ver que estén hablando de otra persona cuando no está. Yo prefiero, yo soy así, si yo digo algo y a ti van y te dicen, oye, ¿qué dijo Yuridia? Que, que, este, el escorpión dorado, este, es bien huilo. Y tú vienes y me dices, ¿qué andas diciendo? Porque si lo eres, cabrón, si lo eres, así soy yo, entonces, pues, si no me van a aguantar porque la gente siempre quiere personas honestas y cuando se topan a una persona honesta, no les cae uno. Eres brutalmente honesta. De peco, de demasiada honestidad. Pasa muchas veces que, sobre todo en los comediantes o algo así, oye, que te dicen, ¿cómo viste mi, mi película, cómo viste mi rutina, cómo, y les dices? Exactamente, sí, sí, soy así. O sea, les digo, está bien, pero yo siento que deberías de hacer esto porque yo vi que cuando dijiste esto otro, no más no, y ya se encabronan, entonces, si no quieres oír consejos, pues, no pregunte. Porque me preguntas. ¿Es cierto que querías ser como Selena? Sí, yo quería ser cantante como Selena. A ver, echarte una cancion de Selena. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. ¡Cabrón! Así de chingón tengo a mi técnico en audio para hacer el autotune. Hombre, pues, que telemodule a tu voz, cabrón. A ver, si querías ser Selena y cantas chido, ¿por qué no lo seguiste por ahí? Pues, porque yo le vi, mira, vengo de una familia que no tenía muchos recursos y yo lo que necesitaba era dinero. Entonces, pues, de cantante tenía mucho camino, todavía que recorrer. Y de comediante, pues, dije, está más en corto por aquí y yo me fui por lo que más dejaba. Viste a los comediantes y dijiste, no, están bien pendejos estos güeyes, pues puedo ser mejor aquí. Pues, donde caiga, mira, hay que buscar la papa donde sea. Ah, güey, y por eso le seguiste. Así es, pero... ¿Y te arrepientes? No, no me arrepiento. La verdad es que este personaje me da muchas cosas muy buenas. O sea, si una vez dije que te amaba, no te arrepientes. No, no me voy a arrepentir jamás porque, pues, este, es lo que me tocaba vivir. Yo sí creo mucho en el destino y que las cosas pasan por algo. ¿A qué aspira la idea y la idea en la vida? O sea, ¿qué es lo que quieres, quieres algún tipo de unicornio que quieras llegar a encontrar o a lograr? No, yo más bien quiero un teatro, yo quiero poner un teatro. ¿Quieres ser para promoverte a ti misma o nuevos valores? No, para nuevos valores, para un... Imagínate, quisiera yo tener un terrenote así grande y hacer un teatro. Ya, pues, aquí hay un chingo de terreno, ¿verdad? Ah, pues, ya, ajustame el enganche de perdido, está bien caro. No te alcanza, para dar un pinche cerro de eso sí te alcanza. No, hombre, estás loco. Ah, no, pues, no, está muy caro acá esta zona que me traes tú, está muy, este, sobrevalorada. Mira, agarra esta pinche feria toda culera, quítala y pon un teatro. Imagínate, sí, pero un teatro así, pero que también de talleres y sobre todo para gente de escasos recursos, porque el talento hay en donde sea y apoyar a los jóvenes que no tienen cómo pagar las cosas para que se metan al teatro, para que se metan a cantar y ahí mismo prestarles los escenarios. Así eran antes los comediantes, las pinches carpas, los que contaban chistes, rutinas, cantaban, bailaban, todo con, literalmente, con una pinche lona y entre tierra y todo. Así es, pues, así, yo quisiera volver a eso a lo mejor un poquito más moderno, pero sí apoyar porque necesitamos eso ahorita y es pura peleadera, todos quieren ser más que otros y a mí eso no me gusta, hay que apoyar. Que a mí una vez me habló un comediante y me dijo, oye, no seas gacho, échame la mano, tú que haces rutinas, quiero que me escribas una rutina, pero que esté bien chida, que pegue, que tenga remates cada tres segundos y que te luzcas. Y le dije yo, a la madre, le digo, fíjate lo que me estás pidiendo, si me queda bien chida, de pendeja te la doy, la cuento yo, ¿verdad? O sea, y no es que yo sea envidiosa, pero pues no le voy a trabajar a otra persona, pues, pudiéndole sacar yo mejor provecho. Y justamente por eso cuesta trabajo, ¿no? Hacer equipo, también me ha pasado que yo he visto que hacen equipo. A ver, ideas, a nadie se le ocurre nada. Anda, esa cosa de la lluvia de ideas, la idea la traes tú en tu mente y ya. Y después lo hacen ellos, pues, obviamente, güey, por eso cuesta trabajo. Entonces, pues, si ya sabemos cómo está el pedo, ¿para qué nos hacemos pendejos? Pues, mejor yo, mejor me callo en los hijos y le digo, no, no se me ocurrió ahorita en mí nada. Y ya, pues, sí, pero, pero sí, sí existen celos, sí existen, te digo, y a esa vez sí me sentí mal, porque dije, ay, no le ayudé, pero pues es que no voy a, ahora sí que a engañar mis propios sentimientos y mis pensamientos. Pero es que Franco Escamilla ya explotó a mucha gente, que ya le cambia. Pero que quede claro, no fue Franco, no fue Franco. ¿Cómo no? Hasta me dijiste. No es cierto, y no vayan a editar el chingado video, ¿eh? No van a ponerle allí de más, ¿eh? Porque no fue Franco, fue otro comediante que no va a decir el nombre porque lo estimo. Ay, pincharas, Marcelo, pendejo, no. No, no, y con el Adrián apenas se va acá, este, lo conocí en el aeropuerto, ahí fue donde lo conocí. Ay, me acuerdo al aeropuerto, así, se estaban drogando, ¿verdad? En el viaje no es lo mismo que en el aeropuerto. O sea, ¿cómo te diré? O sea, yo lo conocí en un vuelo a él, pero yo estaba en el asesoramiento del aeropuerto. Me cayó muy bien y... Te compartió de su mota. Hasta bien envidioso, mira. No, ese güey sí es bien compartido en la mota para que veas. Pero a mí no me ofrecen. ¿Cómo? Y vieron cómo me gusta. Hasta tienes una empresa, pendejo, no mames. ¿Verdad? Y a mí, y cómo me gusta esa madre, a mí la mera verdad. Tiene un pinche canal donde estás mutando, este, a mí no tiene el canal. Pues invítenme así, no que me traen aquí gastando gasolina nomás a lo güey. Invítenme a crear. ¿Cuánto te debo? ¿20 pesos o más? ¿O menos? No, no, ándale pues. Hoy por, para que después no digan que los de Monterrey no cooperan. Ah, eres la excepción a la regla, no eres coda. Fíjate que no, yo no soy coda y eso lo pueden decir mucha gente que yo le he comprado cosas. A mí no me gusta regatear ni llegar ahí a, pues a vacunar a la gente, como dicen por acá, ¿verdad? Y que llegas y, ay, con la dermatóloga y ya nada más, ay, soy Uridia y quiero gratis. No, ni madre, porque yo los boletos no se los voy a dar gratis. ¿Quiero intercambio? No, intercambio, aquí está su dinero, aquí están mis cosas y se acabó. A mí no me gusta eso. Oye, ¿y no te pasa que te pide todo pinche mundo boletos y cortesías para tu show? Así es. ¿Y qué les dices? No, pues le apago el teléfono un rato y ya, ¿verdad? No, pero este... Ah, ya no escuché tu mensaje a tiempo. Sí, oye, sí, ya se fue y fíjate fue hoy y ya sigue, no, pero no, sí me piden boletos cada rato y todo, pero pues yo no manejo eso, es que la gente piensa que yo estoy en la taquilla agarrando el dinero y dando el boleto, ¿no? No, no, ahí estás tú, yo te he visto ahí diario. Ay, no, 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 si soy taquillera, pero no para estar cobrando en la taquilla. ¿Cuál es el lugar más cabrón, más grande que has llenado? Pues yo creo que sí. La parte de mi corazón. De muchísisísima gente, en el de las fiestas de octubre en Guadalajara, ahí en el Teatro del Pueblo. ¿Cuántos? Creo que eran como 19 mil personas. Ah, puro pendejo, seguro, pura cortesía. Pues independientemente, a mí no me dijiste cuánto había ganado, a mí me dijiste en cuál lugar tuvo más grande, y luego más gente, y ahí yo creo que es el lugar más grande, y luego después también cuando estuvimos en el YouTube Tearer, allá en Los Ángeles también, estaba muy grande esa cosa. ¿Cuánto? Ay, no, pues no sé cuánta gente le quepa, pero estaba hasta la madre. ¿Qué pido con la paisanada en Los Ángeles y en Estados Unidos en general? ¿Cómo les gusta tener un pinche pretexto para cantar y para reír, no? Pues oye, es que si tú estuvieras allá también te aburrirías. Bueno, pues esperamos que tengas ese pinche teatro, te vas a tardar un rato con el nivel de trabajo que tienes, ¿no? De acá que le ahorras. ¿Cuánto te falta, como dos días o más? No, no, mira, para que salga bien, porque hay que contratar el arquitecto, yo creo, pues dale un año, yo creo. ¿Un año te comprometes a terminar tu teatro? O sea, a hacer el contrato, a hacer el contrato. Sí, pues tampoco no me voy a estar ahí. No eres muy buena redactando, ¿verdad? No, 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 imagínate. No, es que si supieras cómo soy con los arquitectos y esto, ¿y por qué le va a poner esto? ¿Y por qué le va a poner esto otro? Y quítale esto y póngale el otro. Todavía Lloridia, Lloridia, pues ya, fuera de pedo, fue un honor para ti. Muchas gracias. Para ti estar aquí con el escorpión. La mera verdad, sí, aunque lo digas, ya, 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 hermano, este, aunque lo digas, la verdad, sí, fue un honor para mí estar aquí en una entrevista contigo, porque ya tenía ganas de conocerte, pero pues, me traen en friega, trabajando. No hay pedo, no hay pedo, yo sé, los astros se alinearon para que viviéramos y está de huevos, ya tienes, este, un compadre, un dios, este, omnipresente de tu lado. Ay, muchas gracias y ojalá que el dios me vaya, porque como ya me estoy quedando pelona, porque me está cayendo mucho pelo, lo que se te caiga a ti de aquí, ahí te lo encargo. Para hacer una peluca o algo, ¿verdad? Ahorita, ahorita sale la peluca, mira, ahí está. Hijo de la fregada, mira, mira nomás, sí, sí, lo... Todo para ti. Ay, juizumaria, aquí me voy a ponerme, para que parezca cana. ¿Cuáles son tus redes sociales, India Yuridia? Bien difíciles, la India Yuridia. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿No tienes piratas? No, pues, en TikTok es, soy la India Yuridia, y luego en Facebook la India Yuridia, y en YouTube la India Yuridia, y en todos los demás la India Yuridia y la India Yuridia. Ajá. Y ya, pero pues, para que sepa la gente, nada más el que tenga la, así, la palomita, esa, sí, porque de repente anda una que la India Yuridia Hans, y la gente le escribe, no, por eso es de fans, esa le hicieron los Hans, ¿no? La hice yo. ¿Qué son los Hans? Los Hans, o sea, los seguidores. Ah, sí. Sí, esos son Hans. Nos despedimos que los gritos de guerra. ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche! ¡Gracias!